No! Babu no! No! ¿Y? ¡Venga arriba! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué te haces? ¿Quién es tu papá? ¿Mujé, tú? ¿Quién es tu papá? 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 ¡Ah, Dios mío! ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿Tienes tu papá? ¡Multa, monta, papá! ¡Gordo, gordo, papá! ¡Tá bien, ¿eh?